Hola, ¿cómo están? Soy Brenda de Crafty Little Bee y en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo realizar esta decoración para botellas de vino. A mí me parece una idea muy práctica, muy rápida de hacer y que se puede adaptar a cualquier evento. En este caso lo vamos a utilizar para Navidad. Ya saben que siempre tenemos esas cenitas en donde a veces hay que cumplir con un postre, algún platillo realizado por nosotros. Y las botellas de vino siempre nos sacan de cualquier apuro y es un regalo elegante. Entonces en lugar de llevar solo la botella sin ninguna decoración, la vamos a llevar decoradita de esta manera. La etiqueta se sale, se saca de esta manera y puedes decorar así. Y se ve que le metimos como más empeño al regalito, al detalle que estamos llevando a la persona. Aquí en este caso utilicé una colección de papeles de garabata, se llama Navidad Elegante. Y decoré con escarches, con perlas, con bordes, twine, un sello imprimible. Que está muy bonito, que dice a tu amistad, es mi mejor regalo esta Navidad. Este arbolito lo recorté a mano de uno de los papeles de uno de los diseños de garabatas. Y como ven queda muy bello, se ve muy bonita este regalo. Lo primero que vamos a hacer es cortar un pedazo de cardstock color crudo de 3 por 8 pulgadas. Después vamos a marcar la línea de doblez en la pulgada 2 en su lado horizontal. Ahora voy a redondear las esquinas con la corner chumper del lado donde hicimos las líneas de doblez en la pulgada 2. Ahora perforo un círculo en cualquier papel con una perforadora de 1,5 pulgadas o 1,75 pulgadas. Y la voy a colocar justo donde quiero. Esto es para ver que quede exactamente en el centro. Porque si lo perforo directamente a lo mejor no me queda centrada. Y con esto ya voy a ver exactamente donde voy a hacer mi circulito y me queda perfectamente en el lugar. Ahora voy a marcar en el centro más o menos media pulgada de donde termina para hacerle unos piquitos a mi etiqueta. Simplemente recorto con tijeras hacia el centro. Ahora para hacerle el siguiente nivel pues yo tomé como base mi banderina anterior o la etiqueta anterior. Corté las esquinas y de ahí me fui como un octavo de pulgada de cada lado. Lo recorté y ya nada más lo puse encima del casto color crudo. Pero las medidas de este papel finalmente fueron 5 pulgadas con 3 cuartos por 2 pulgadas con 13 dieciséis agos. Aquí es donde estoy midiendo que si quede bien el bordecito, que me quede un borde color crudo. Y simplemente pegamos con cinta doble cara. Para la siguiente capa igualmente utilicé el banderina anterior color blanco para recortar el papel decorado verde que es de 5 y media pulgadas por 2, 9 dieciséis agos y pegué. Ahora voy a cortar papel rojo decorado en 2, 3 cuartos de pulgada por 3 pulgadas. Esto es lo que vamos a utilizar en el centro. Ahora simplemente es acomodar todos los elementos. Yo corté un moñito en la siluette cameo. Este es un sello digital que viene en la colección de garabatas elegantes. Y bueno, tomas una perforadora de algún borde y lo colocas en el centro atrás del papel rojo. Le pones un poco de twine. Si no tienes máquina de corte, en lugar de este moñito de papel puedes crear un moño de listón y se va a ver igualmente lindo. Y bueno, el chiste es jugar con los elementos que tengas en tu casa. Utiliza botones, listones, perlitas, lo que tengas a tu alcance. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es crear otro banner con las medidas de 2, 1 cuartos de pulgadas por 1 pulgada. Con otro de los papeles que viene en la colección de navidad elegante para crear contraste entre el verde, el rojo y el color crudo. Otra cosa que pueden hacer es crear rocetas de papel o añadirle flores con otro de los tonos que trae la colección. Finalmente así es como queda todo, con elementos recortados de la misma colección. Y siendo un detalle muy especial para esta navidad. Espero que les haya gustado este tutorial y que tengan bonito día. Bye, bye. ¡Gracias!